No hablamos más porque llega la música. Por supuesto, llega la música. ¿Quieren una chacarera? Sí. Montes de Oca, ¿quieren una chacarera? Sí. Empezamos a aplaudir bien fuerte. Llegan ellos a ponerle color y también calor esta noche, los Campedrinos. ¡Sou! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. Me adhiero por la mañana y nuestra bota hace tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. ¡Buenas noches! ¡A mí me enseñó el maldío a cametear por la orilla! La vida por el centro me pone a la zancadilla. ¡A mí me enseñó el maldío a cametear por la orilla! Mi barquito de ilusión rema contra la corriente. Y con el hilo del alma busca el sol, mi barrilete. Mi barquito de ilusión rema contra la corriente. Soy de una villa y discúlpeme el diablo en cualquier lugar. El hilo de la comparsa cuando llegará el carnaval. Soy de una villa y discúlpeme el diablo en cualquier lugar. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Y si la cosa no cambia, yo he de seguir con su estrella. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Como soñan nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Tal vez una noche de estas puedo alcanzar el lucero. Como soñan nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Y al terminar la jornada no tengo mejor fortuna. Que meterme en los bolsillos la moneda de la luna. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna. Soy de una villa y discúlpeme el diablo en cualquier lugar. El hilo de la comparsa cuando llega el carnaval. Soy de una villa y discúlpeme el diablo en cualquier lugar. Una samba bien carpera, canté la noche entera hasta llegar a ti. Un pañuelo enloquecido, miraba invitándome a salir. Una noche sin estrellas, en la plaza te encontré bailando. Tome tu mano sin piel perfume, que a la vida le vas regalando. Tome tu mano sin piel perfume, que a la vida le vas regalando. ¡Baila, mano! Sos bailarina carpera, esa que la noche no duerme para bailar. Tose el encanto de una pelea, de lucirse todo festival. Tu pelo negro, tu piel morena, vienes bailando y no dejas de bailar. Llorar en tus ojos, toma mi pañuelo. En tus lágrimitas, se mira el cielo, se mira el cielo. En tus lágrimitas, mitad leñitas, se mira el cielo. Como dos estrellas, ahí brillan por la luna. Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Se esconden toditas, mitad leñitas, ya no hay ninguna. Ah, ya la hay, mi suerte es el volverte a ver. En la distancia me roba el sueño de ser tu dueño. Pronto iré a buscarte, mitad leñita de mi querer. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué lindo! Nosotros somos campedrinos de Campania y de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Y bueno, este lugar es un lugar que queremos mucho, que hemos venido muchas veces a disfrutarlo porque es un lugar muy lindo y bueno, felices de poder ser parte de esta fiesta y de ser parte de este gran festival. ¡Sigamos! Ahora vamos a cantar todos juntos, ¿te invita? Lo es, queremos escuchar cantar ustedes. ¡Claro que sí! ¡Vámonos! 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 No sé para qué volviste, si ya empecé a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. ¡Dice! No sé para qué volviste. Más fuerte. Que mal me hace, надjes se ha puesto triste. Y que mal me hace que volviste. A tarde se ha puesto triste. Dice... ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé, ¿para qué volviste? Ya a veces mejor no hablar. ¡Y como dicen todos, fuerte! ¡A ver! ¡Qué pena me da! Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar ¡Que sea con fiesta, señores! ¡Que se escuche la fiesta del monte de boca arriba! ¡Que se escuche la fiesta! Ya llegó la hora de chachar, vamos para La Rioja Hacerse amigo de la gente, cantar y bailar De clase en casa y fiesta despertando al festival Ya me voy para allá, con mi guitarra al hombro y mis ganas de cantar Despreza lo que siento, de llevarles mi canto a la gente del lugar A cambio habrá empanadas y vinito pa' tomar La Rioja es chacha y carnaval, con su ramiento del vaca Que se perfuma con amor, dándole su aroma y todo su color La Rioja es chacha y carnaval, se muestra todas hermosas Chinas y changos enharinados, febreros para enamorar Y arriba las manos de todos señores, esta es la fiesta de Montes de Ocas ¡Sí, señor! Ya me voy para allá, con mi guitarra al hombro y mis ganas de cantar Despreza lo que siento, que en lo de los carnaval, ya me quedo a guitarra al hombro y mis ganas de cantar A cambio habrá empanadas y vinito pa' tomar La Rioja es chacha y carnaval, con su ramiento del vaca Que se perfuma con amor, dándole su aroma y todo su color La Rioja es chacha y carnaval, se muestra todas hermosas La Rioja es chacha y carnaval, con su ramiento del vaca Que se perfuma con amor, dándole su aroma y todo su color La Rioja es chacha y carnaval, con su ramiento del vaca Chinas y changos enharinados, febreros para enamorar Y arriba las manos, señores, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Vamos, la bonita, bonita! ¡Vamos, la bonita, bonita! ¡Gracias por ver el video! Veo, oigo, hablo, camino, amo. ¿Por qué no estás feliz? Si no estás feliz, es culpa tuya. Porque si hay algo que lo impide, cambialo, luchalo, vencelo. Pero no tienes ningún derecho a con todo lo que te dio la naturaleza estar triste. Hay que ser generoso, hay que tolerar, hay que comprender, hay que compartir, y hay que reírse. Y está muy enojado. Y tirabuena que vuelve. Y la buena que vuelve. Si se calla el canto, calla la vida. Si se calla el canto, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos, los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan, ¿quién habrá de luchar por su salario? Y a pesar de la vida, si el que canta, no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Te digo adiós y acaso, te quiero todavía, no sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma, para quererte a ti. Pero te digo adiós, adiós, adiós. Aunque toda la vida siga pensando en ti, siga pensando en ti. Siga pensando en ti, siga pensando en ti, siga pensando en ti. Espera así que de ensueño, mientras el río se lleva a tu pulso de guitarrero. Yo te visto en la alborada con carnadas y aparejo, y un silbido entre los labios que me sigue como perro. La niña del agua tiene sapucae. Descama la cabellera, y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va con la piedra, la niña del agua tiene descamas la cabellera. Pescador del Paraná. ¡Pescador del Paraná! 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 Se va en el alma una zamba, duerme el malambo con él Y con una chacarera se besa en el alma, no tiene mujer Y con una chacarera se besa en el alma, no tiene mujer Será que el chúcaro siempre, fue siempre chúcar gris Que no le duran mujeres, las castan en el baile hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres, las castan en el baile hasta hacerlas morir Muchísimas gracias Ustedes saben que estamos estrenando show, es la primera vez que hacemos esto en vivo Así que muchísimas gracias por la buena onda, por respetar al maestro Queríamos rendirle desde nuestro lugar, de nuestra forma de hacer el folclore Un homenaje a este grande que hoy estamos haciendo folclore Pero que de chicos escuchábamos sus canciones, ¿no? Así es, totalmente Ya bueno, a ver en esta noche, tan linda Que levante la mano, ¿quién tiene Instagram? A ver, ¿cómo andamos con las redes sociales? Bien, ¿y quién tiene Facebook? Ah, son más los que tienen Facebook que los que tienen Instagram Vamos a hacerlo también para la tele, si no se van a quedar afuera Para la gente que está en la tele también Vamos a sortear dos discos Para los de acá y dos para los de la TV pública Dos para los que están presentes acá y dos para los que están mirando por la tele Nos jugamos Para todas las personas que nos sigan en Instagram O en Facebook en este momento Ahí, le dan seguir Campedrino, ¿eh? Buscan campedrinos, nos siguen Y participan Tanto acá como los que están en casa Después los anunciamos A los ganadores los vamos a dar por las redes Y después les... Se los llevamos a casa Se los llevamos a casa, se los mandamos por correo Salimos corriendo y se los llevamos a la puerta Y señores, esto es un festival Que siga esta maneta ¡Gracias! 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 Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya, olvidarme tus besos Déjame que me vaya ¿A dónde iré? No importa, no intentes detenerme Total, sabes de sobra, que en vano fue quererte Total, sabes de sobra, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramento Y bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento Y bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Segundita Nunca me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar Bebí los desengaños, probé las amarguras Bebí los desengaños, probé las amarguras La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores De algún rincón hiciste, la miel de tus amores De algún rincón hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Hay cantores acá Pará, pará, pará ¿Qué pasó? No sé por qué, pero yo escuché que de este lado cantaron más fuerte Escuché que la gente que está acá, acá, allá al fondo, allá Escuché que cantaron más fuerte No sé por qué ¿Qué te pasa? Estás haciendo bullying a mi parte ¿Querés pelear? Te viniste con ganas de competir Si querés pelear te juego un asadito Asadito, igual si estamos en la fiesta Por eso, por eso digo Asadito La parte que pierde le pagan un asado a la otra parte Hacemos así Esta parte va a ser la tuya y esta parte va a ser la mía Pero pará, pará, vamos a hacerlo legal ¿Cómo legal? Vamos a ser legal ¿Vamos a firmar papeles? No, no vamos a ser legal porque vos siempre arriba del escenario siempre me tramposeás ¿Hago trampa? Sí, sí ¿Qué vamos a hacer? Así que preparé especialmente para acá un asadómetro ¿Cómo es eso? A ver, por favor, habilita el asadómetro Ahí estamos Acá las cosas van a ser reales Más te quisiera, más te amo yo Bueno, vamos primero con tu parte, ¿te parece? Vamos Acá tenemos, ¿me habilitaste el porcentaje? ¿Están todos los sistemas listos? ¡Vamos primero! Si no, acá hay que pagar Vamos Más te quisiera, dice ¡Vamos, el aplauso! La cantaron lindo, afinadito Pero yo aseguro que mi parte puede superar ese porcentaje ¿Qué va a superar? Yo sé que lo pueden cantar más fuerte y superar ese porcentaje Bien fuerte, ¿eh? Vamos y nos ganamos un asadazo Vamos, ¿eh? Un, dos, dos, dos Ya se quisiera ¡Aberá con vos! ¿Por qué toca la batería? ¡Aberá con el fraude! ¡Vamos, vamos, de vuelta! ¡Hay fraude! ¡Vamos, tiene razón! ¡Vamos, de vuelta! ¡Más te quisiera, dice ¡Vale a vosotros! Vamos que tenemos que superar el 71% Si no, tenemos que pagar sadito ¿Qué va a superar? ¡Fuerte, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, de vuelta! ¡Vamos, de vuelta! ¡Vamos, de vuelta! Bueno, está bien, está bien 71-72 Quiero que le den un fuerte aplauso Porque está clarito Fuerte el aplauso porque esto Es un empate 72-72 Yo soy que eso es el trampa 72-72 ¿Está clarito o no? Ya está, dejémoslo Está bien, está bien, no peleemos Después arreglamos lo de la salsa Después arreglamos Las dos partes la cantaron lindo Las dos partes cantaron fuerte Hermosa Pero ahora tiene que explotar Ahora todos juntos Más te quisiera, más te adosó Que reviente todo, ¿eh? ¿Vamos todos juntos? Todos juntos, vamos Y seguimos cantando Más te quisiera Dice Amigado Y todas las noches la pasó Suspirando por tu amor Y todas las noches la pasó Suspirando por tu amor Casi angosta, casi angosta La de una vereda sola La de una vereda sola Calle angosta, calle angosta La de una vereda sola Yo te canto Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Sos la calle más humilde De mi tierra, mi reserida En los álamos comienza Y en el molino termina En los álamos comienza Y en el molino termina Calle angosta, calle angosta Si me abran, ladran los chocos Juntun, juntun, llenes Ya estaba a dos picos la tonada Calle angosta, calle angosta La de una vereda sola Bailarines, a la pista, ¿eh? Chacarenitas arriba Pero qué mochita linda, se comenta ya en mi pago Que el mismo Dios ha bajado del cielo a tallarla con la mano Así como el cardenal, que te atrama con su canto Así es como va logrando tener a todos tras sus encantos Te ofrece miles de cosas dejándote aprisionado Tocan una rosa, destina siempre que esté a tu lado No puedo entender cómo, amor, ahora piensa que tú eres mi único flor Te has vivido de hechicera, conmigo no funcionó Las manos, las manos, las manos No te creas tan segura, piensa que mi corazón A otros ojos traviesos lo miran en busca de un nuevo amor No estoy pintado de azul, ni salí de una novela Pero este gauchito apuesta siempre encuentra otra propuesta Comienza a asomar el sol, tu orgullo no quiere ver Y a poco me aleja el baile ya con otra mujer No puedo entender cómo, amor, ahora piensa que tú eres mi único flor Te has vivido de hechicera, conmigo no funcionó Las manos, las manos, las manos Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río, desde el puente carretero Las manos, señores, arriba, 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 arriba Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgia Corazón entrelazado, entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides, aroma, santo, agomanta Ahí va, ahí va, ahí va Para, para Vamos a arrancar Solo Si hay un grito Fue mucho mi penar, andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí Las manos, las manos, las manos, las manos, las manos, las manos Es oro, la amistad No se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente Es algo que se adusa cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad de mis paisanos Sus manos son pan cacho y mate cebado Y la flor de la humildad suena a su rancho para fumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el Creador me llame para la entrega Que mi hueso es de Lizán Amor en mi suelo natal Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, llegó la hora de despedirnos Llegó la hora de irnos Pero antes que eso Queremos agradecerle a todos ustedes A todos Por la buena onda que tienen Por la energía que transmiten Es increíble acá arriba del escenario Muchas gracias a toda la organización De este hermoso festival Gracias a la gente, el sonido A todos nuestros músicos Y nosotros nos vamos a ir felices De la mano de Gustavo Que nos va a acompañar Con algo que a él le gusta mucho A ver che como dice ¿Cómo anda Montes de Oca para el Zapucay? Ahí en la casa también le metemos a Zapucay Todo, ahí en el sillón Acá, en todos lados A ver de vuelta Ay, me va a gustar ¿Qué le pareció? Dicen que los santafesinos son buenos Para hacer Zapucay Sí Vamos a probar Tienen que ser más fuertes Tienen que ser más fuertes ¿Qué le pareció? Más o menos Bueno, a la cuenta de tres Que se vuelven las cuerdas vocales A la una A las dos Zapucay a las tres Arriba la marita Arriba la marita De la bailanta Bailando algo más Dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha Así se baila el chamamé Dale una vuelta ligero Quién planeé tu bombacha Quién planeé la pollera La pollera de la dama Ay, 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 ay Montes de Oca Que se escuche el Zapucay Más fuerte de la Argentina ¿Qué pasa allá el mundo? ¡Vámonos! 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 No te veo acá Muchas gracias, nosotros somos campedrinos Será hasta la próxima Que Dios los bendiga y gracias por ser como son Muchas gracias a todos Nuestro productor Claudio Carena Nos vemos en el verano ¡Viva los festivales! ¡Viva el folclore! ¡Chau! En noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujada en la laguna Cantaban mis madrigales Aprendían los quebrachales Pasar la vida quitando Y en mis besos ir dejando Con él quedan los parables Muchas gracias A todos A la TV pública A todos Muchas gracias Esperá hasta la próxima Que Dios los bendiga a todos señores ¡San Bucari! Buenas noches Argentina Buenas noches País Buenas noches A todos Vamos a pedirle una más A los campedrinos El soberano lo pide Y allí lo vamos a complacer Le pedimos Una más a estos chicos De Campana y San Pedro Los campedrinos ¡Ajá! ¿Una más? ¡Bien! Muchísimas gracias de corazón A ver che Vale Todo el mundo con las maritas ¡Arriba! ¡Vámonos arriba de todo el mundo señores! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! ¡De acá! ¡Vaya! 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 Cómo pasaron de largo ahí no tiene nombre Esto es una sincronización Vamos de nuevo a ver que no van a pasar Una oportunidad más Una más A ver Todos arriba, eh Les doy una oportunidad más Bueno, está bien Vamos, vamos ¡Arriba todas las manos señores! Pasa el fondo arriba a ver, al fondo ¡A ver acá! ¡Ya está! ¡Eso! Uno ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! La Campa, Baixá, La Campa, Baixá, La Campa, Baixá, La Campa, Baixá. Hoy me puse la ropa más divertida del mundo entero Y todos mis amigos a mí me dicen festivalero Hoy llegando a lugares trascas y lugares Conociendo en algún festival yo te quiero encontrar ser tu gran amor, ahí va el amor, festivalero yo soy, festivalero, traigo en la mochila pasión, alegría, todo pertenece a vos, festivalero yo soy, festivalero, si vamos a pasarlo bien, el mundo siempre te mencionaré, si hay motivo pa' festejar, hagamos rol en cualquier lugar, feste, 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 valero, feste, 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 valero, feste, 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 valero, feste, valero, feste, valero en cualquier lugar Vengo desde un pueblito, traigo ilusiones y fantasías Siempre tus ojos cantan al ritmo que camina mi vida Y hoy quiero divertirte y dejarte de tu sonrisa En algún festival yo te quiero encontrar, ser tu gran amor Festivalero yo soy, festivalero, traigo en la mochila pasión, alegría, todo pertenece a vos Festivalero yo soy, festivalero, si vamos a pasarla bien, el mundo siempre te mencionaré Si hay motivo pa' festejar, hagámoslo en cualquier lugar Festivalero, 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 ay bien festivalero Si vamos a pasarla bien, el mundo siempre te dice, okay Si hay motivo pa' festejar, hagámoslo en cualquier lugar Festi, festi, feste,валero, festi, feste, feste, valero, feste, 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 valero Festi, festivalero, festivalero en cualquier lugar ilgili tema